Que venga el tercero y último de compromiso de Don Pedro Pérez con los toros de Rancho San Pedro, Culinche de Cacaychen Es el turno de la orquesta de la Cusamaleña Vamos a despedir a esta galería con la melodía preferida de Don Pedro Pérez el sinaloense para este rabioso Otro toro perrendo corbatero Y lo más nuevecito de los corrales de Rancho San Pedro Pérez Acá lo tienen Acá va saliendo con esa alegría Aquí les dije, perrendo botinegro corbatero Y van a buscar, Fidel Carlos Víctor Romero El toro observa, el toro despega Tres chispas señores, agárrese porque aquí está Aquí viene el rabioso cuidado En un cambio Al parecer lo ha enganchado Luis Cruz Está enlazado señores, está enlazado Allá los jueces van a deliberar de tiempo el encargado de poner fuera de circulación A este apodado rabioso de los corrales de Don Pedro Pérez En los corrales de Rancho San Pedro, Culinche En los corrales de Don Pedro Pérez Viene por arriba el toro, ya van a checar ¡Viene por arriba el toro! ¡Viene por arriba el toro, ya van a que se despega ¡Viene por arriba el toro! ¡Viene por arriba el toro de los corrales de Don Pedro Pérez En el orquesta de la Cusa Malena